Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, ha hablado sobre su retiro de las canchas. El astro portugués, en entrevista con Sportbible, dejó entrever que colgar las botas es algo que sucederá muy pronto. Cristiano, que tiene 34 años, sigue en la élite del fútbol mundial y sin bajar su ritmo, que ahora lo tiene jugando en la Serie A de Italia y que lo ha llevado a ganar una gran cantidad de títulos individuales y con sus equipos, además de la selección de Portugal. Los últimos cinco años empiezo a disfrutar de este proceso de verme fuera del fútbol, entonces, ¿quién sabe qué pasará en un año o dos? Fueron las palabras de Ronaldo. Aunque lo que dijo alerte al mundo del balompié, el portugués afirma que sigue amando su profesión, en especial por el cariño que recibe de los fanáticos. Cristiano también dejó ver que no le gustaría ser entrenador, sino que prefiere la parte administrativa del deporte, cosa que probablemente hará luego de dejar las canchas. ¿Crees que Cristiano Ronaldo se retire del fútbol en los próximos dos años? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto es todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.